Un microbus del transporte colectivo fue incendiado esta mañana por presuntos pandilleros en esta capital y aunque adelantó a Ibal Motorista y los pasajeros no hubo víctimas, Fidel Tolosa nos presenta los detalles. El ataque a la unidad de la ruta 109 que viaja a Quesaltepeque, San Salvador y viceversa sucedió sobre la 5ta avenida Norte y 11 calle Poniente en las inmediaciones de la Corte de Cuentas y Parque Infantil en esta capital. El conductor del microbus visiblemente nervioso y su cabello quemado explicó que dos sujetos, miembros de pandillas, abordaron la unidad y procedieron a incendiarla. Dos pasajeros que se transportaban se lanzaron del automotor en marcha al observar el hecho criminal. Aquí pararon me dijeron, entonces yo paré allí y de repente hicieron un sofro y de repente salieron la llamarada. ¿Y con ustedes se iban a bajar? Pues sí, ahí nomás nos vamos a quedar me dijeron. Entonces ahí se bajaron y salieron para abajo. Entonces, y desde abajo se bajaron dos pasajeros, traían menos mal, no traían mucho. ¿Rápido tomó fuego la unidad? Rápido, que no es que rápido, yo no podía ni salir de ahí, de la costa. ¿Usted tiene el cabello quemado? ¿Intentó hacer algo usted? ¿Ah? ¿Usted tiene el tapón? No, si yo me escapé delante, me he escapado, si yo me iba a quedar quemado allí. Elementos del cuerpo de bomberos llegaron al lugar para sofocar las llamas del incendio del microbús, el cual fue consumido en su totalidad. La policía confirmó que la ruta 109 recientemente había sido amenazada por pandilleros que exigen la extorsión. Cuando venimos, pues la unidad estaba completamente incendiada. Y conversando con el señor motorista, pues se los manifiesta de que subieron dos sujetos. Y sin medida de palabras, pues ellos sacaron heridos y se fueron a incendiar la unidad. Menos mal que traía solo dos personas en la unidad y se lograron bajar. La información que manejamos es que posiblemente hayan venganza porque no les dan la renta. Es un problema que se tiene con los transportistas de Quesaltepeque. La policía montó un operativo en la zona y allanó este antro, ubicado sobre la 11 calle Poniente. Al final, no lograron ubicar a los responsables de la quema del microbús que no dejó lesionados. Fidel Tolosa para Tele2.